Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de Christian Tabó que sale de Cruz Azul a préstamo a Pumas. Asimismo la máquina asegura el fichaje de Ángel Sepúlveda y en este momento Cruz Azul está buscando dos refuerzos más y la opción de Santos Borré está prácticamente descartada. Pero antes de continuar recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Bueno gente, mañanita bastante movida desde la madrugada, ayer por la tarde, concretamente Cruz Azul empieza a negociar con Querétaro para el fichaje de Ángel Sepúlveda. Se llega a un acuerdo con el futbolista de los Gallos de Querétaro, 31 años, si bien es cierto su posición principal no es como delantero centro, tiene sentido que Cruz Azul haya buscado este refuerzo, sobre todo porque Cruz Azul manda a Christian Tabó en calidad de préstamo a los Pumas. A ver, en este momento se sabe que Cruz Azul paga 1.5 millones a Querétaro por Ángel Sepúlveda, a esto habría que sumarle lo que se lleva el representante y el sueldo del futbolista. Sepúlveda ya fue dado de baja de los Gallos del Querétaro, se espera que en las próximas horas firme un contrato de dos años y también se espera que pueda tener participación este mismo fin de semana cuando la máquina enfrente a la América. Y por otra parte, el tema de Christian Tabó, lo habíamos dicho, en Pumas no estaban interesados en Christian Tabó si es intercambio por dinero. La opción de dinero para Cruz Azul está prácticamente descartada y la única opción para Cruz Azul tendría que ser convencer al futbolista que salga de Pumas porque en este momento no quiere salir y además pagar la cantidad que te está pidiendo Pumas. Entonces Cruz Azul se deshace de Tabó y es que se espera que en Pumas todavía se tenga una salida más en esa posición y es por eso que buscan de refuerzo o de reemplazo a Christian Tabó. Es solamente una sesión, el futbolista va a préstamo y no tiene nada que ver algún movimiento por Juan Ignacio Dineno. Así que por fin la máquina consigue deshacerse de Christian Tabó, no como ellos esperaban que era venderlo, pero por lo menos ya la máquina libera dos plazas de extranjero. Y a ver, la máquina sigue en busca de refuerzos, evidentemente están pensando en ese delantero, se están sondeando futbolistas en Europa, evidentemente futbolistas de una calidad menor, también se están buscando futbolistas en Estados Unidos, Brasil y también en Colombia. Vuelvo a decirlo, creo que Cruz Azul se ha equivocado bastante en aferrarse al fichaje de Santos Borré cuando el jugador dejó claro que quiere seguir en Europa. Para mí la máquina ahí perdió muchísimo tiempo, tiempo que en este momento cada vez le queda menos, pero aún así la máquina sigue buscando opciones en el mercado. Si bien es cierto, hay ligas que ya cerraron su periodo de fichajes, todavía pueden salir jugadores, aunque ya lo mencionamos, en caso de que consigas algún refuerzo de alguna liga que ya cerró su mercado de fichajes, lo más seguro es que te los van a querer vender más caro porque ya no van a tener tiempo de reemplazar a ese jugador. Así que nada, seguramente durante las próximas horas tendremos noticias sobre refuerzos y seguramente estaremos en directo por ahí de las 8.30 de la noche, así que invitarlos a todos a que estén pendientes. De momento sería todo y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.